Y ya se lo adelantamos antes de la pausa, precisamente el Gran Movimiento que se estrena mañana en los cines bolivianos es el segundo largometraje de Kiro Russo, un realizador que ha tenido grandes éxitos con esta película y hoy Latido tiene invitados de lujo en su programa. Quería así saludar y dar la bienvenida al elenco del Gran Movimiento que nos acompaña precisamente hoy en nuestro estudio. ¿Cómo están ustedes? Julio César tenemos por acá, que es el personaje principal. Israel Hurtado, Gustavo Milán, el señor Max Eduardo y por supuesto Kiro Russo que también nos acompaña y te agradecemos que estés nuevamente con nosotros en Latidos. Entonces quisiera empezar comentando y hablando con el personaje principal, quien interpreta a Hélder. ¿Cómo ha sido Julio César tu participación en el Gran Movimiento? Si nos acompañas. En realidad ya muy buenas noches y mi participación en el Gran Movimiento ha sido una experiencia más en el cine, porque primeramente ya empecé con Viejo Calavera, como me conocía Kiro Russo, empezamos a trabajar ya desde el 2016, 15, 2016. Y como fue ya pasando ya viejo Calavera y todo, empezó la película del Gran Movimiento como la marcha que hicimos, ¿no? De los jóvenes desocupados de Huaruni, que hemos marchado durante siete días desde Oruz a La Paz y por un trabajo digno, ¿no? Y no nos han hecho caso nada, ni el gobierno, nada. Hasta nos hemos hecho gasificar todo. Y yo en ese momento he tenido la gran idea, ¿no? De llamar, contactarme con Kiro Russo y por qué no le meteremos ahí unas cuantas escenas, ¿no? Sobre la marcha, sobre la marcha y en ahí le brindaremos, ¿no? Como es un gran movimiento y que la película se llame el Gran Movimiento. Por ese modo también se da la película. ¿Cómo es trabajar con Kiro? ¿Es muy exigente? No, es tranquilo. Realmente ya somos más amigos, más mejor. Más como hermanos ya nos tratamos, ¿no? Todo el equipo también. En realidad, excelentemente. Gracias a Kiro también. Les digo muchas felicidades, ¿no? Por estar apoyándome. Igual ser actor. Yo no pensaba ser actor, ¿no? Pero la vida no me ha mandado así. ¿Y te sientes bien en el set? ¿Te sientes cómodo? Estoy alegre mucho y quiero hacer más películas, ¿no? Gracias. Entonces vamos a hablar con Israel. Israel, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que hacer? Cuéntanos de tu personaje y qué fue lo más difícil dentro de la película. Muy buenas noches. Gracias por invitarnos a su programa. La experiencia de mí más difícil ha sido casi asombrarme casi con las cámaras y actuar delante de tanta gente, diríamos, ¿no? Me ponía un poco nervioso. Pero al principio. Después ya poco a poco ya me fui más desenvolviendo. También Kiro me indicaba, improvisábamos. Y sí, tenía un momento difícil también, ¿no? En la actuación y sí, después me fui acostumbrando. Esa es la experiencia, ¿no? De estar detrás de cámaras, trabajar con Kiro, con Pablo y con mis amigos. ¿De tu personaje? ¿Qué hacía tu personaje? ¿Qué papel? Mi personaje es, como decía mi compañero, mi personaje es, mi alias es Gallo, diremos, ¿no? Y yo vengo de Guanuni también, junto con ellos. Mi personaje se trata de un joven que va también en busca de trabajo. Que hemos marchado, ¿no? En realidad hemos venido siete días a pie desde Guanuni hasta La Paz. Sí, ese era mi personaje también. Un personaje que, o sea, en realidad, ¿no? Mi personaje era realidad. Sí, ese era mi joven desocupado, diremos, que venía a trabajar. Ese era mi personaje. Y teníamos otro alias que hace Gustavo, que es el gato también. Nos va a contar Gustavo entonces ahora, ¿qué desarrolla él? Si le puedes pasar el micrófono a Gustavo. Cuéntanos, Gustavo, ¿cómo fue tu experiencia en el Gran Movimiento? ¿Y qué desarrollabas? Seguramente venías como parte del grupo más. Sí, bueno, primeramente gracias por la invitación y buenas noches. Sí, igual yo era igual de Guanuni, viniendo, o sea, buscando un trabajo y de ahí mismo también he sido parte también de la marcha. Y donde ya mismo nos hemos encontrado así con Kiro y nos hemos organizado así para hacer la película, todo y la experiencia también que me falta, acercarme a las cámaras, los nervios y poco a poco también así he llegado a acostumbrarme. ¿Y quieres seguir haciendo cine, Gustavo? ¿Quieres hacer otras cosas? ¿Qué otras cosas quisieras hacer? Sí, seguir haciendo películas bolivianas, seguir adelante, sí, haciendo. ¿Enamorado del cine entonces luego de la experiencia con Kiro? Sí, ya me ha gustado, sí. Pero dicen que Kiro es muy exigente en el set, les hizo repetir mucho los escenes. Sí, eso también, eso también, acostumbrarse también un poco, sí. Sí, es la dinámica. Entonces ahora vamos a hablar con Max, que es el mayor de todos ustedes, si le puedes pasar entonces el micrófono a Max Eduardo. Max Eduardo, ya, ya usted tenía micrófono ahí más también. Sí, ya. ¿Qué papel desarrolla usted dentro del filme El Gran Movimiento? Bueno, soy, me dicen, chamacani, el brujo, ay, qué sea, ya no. Aunque voy a trabajar para Kiro no soy así. Es buen director. Aunque es un poco exigente, pero es lleno. Kiro es de los que cree que el cine es un tema de amigos también, ¿es así? Sí. ¿Se veía esto en El Gran Movimiento? Sí. ¿Qué fue lo más difícil que tuvo que hacer? ¿Cuál, una anécdota así y de lo más complicado que se recuerde ahora mismo nomás? Repetir las escenes. Ay, ay. ¿Has visto la cámara? Ay, Dios santo, otra vez te has repetirá. Y yo digo que no sé, no sé eso, sino ya estoy muerto. ¿Se identifica usted, Max Eduardo, con esta historia que se cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque es parte de mi vida, este, este, el Gran Movimiento es parte de mi vida, Renita. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos más por qué forma parte de su vida, además de interpretar este, este papel, qué parte sentimental puede tener su personaje dentro de la vida. En El Bosquecillo, un tema. El Bosquecillo tiene historias, Renita. Ya, ¿y es la primera vez que usted trabaja en cine? Sí. ¿Qué quiere seguir haciendo, Max? Ay, no, con el Kiro, ¿hasta dónde llegaremos? No sé, ya. ¿Puerto, sí? Entonces, Kiro, me gustaría saber qué impresiones esperan para mañana. Sabemos que ya tuvimos la premiere hace solo unas horas, pudiéramos decir, pero mañana es el gran estreno en las salas. ¿Qué está esperando el músico? Bueno, primero, gracias por la invitación. Estamos muy, muy contentos, obviamente. Este, ha sido increíble estar con todos los del equipo, todas las personas nos han vuelto a reunir para la premiere. Además, la gente le ha gustado mucho la película y buenísimos comentarios, la verdad. Muy agradecidos, sobre todo, muy agradecidos para mí. Siempre es muy importante agradecer, sobre todo al equipo técnico, a las personas que han estado ahí todo el tiempo. Agradezco mucho a todos mis grandes amigos, ¿no? A Max, a Gustavo, a Julio, a Israel, porque realmente ellos así, no sé, en Argentina dicen te bancan, ¿no? Pero es como realmente hacer el empuje, estar ahí, ¿no? Hemos hecho todo, en las buenas, en las malas. Ha sido bien difícil filmar la película, ha sido súper exigente. Ha sido un rodaje súper largo. Pero también nos ha gustado eso, ¿no? Max ha ido prácticamente un año a vivir a mi casa. Hemos estado realmente hartos meses juntos. Ha sido alucinante, alucinante. Para mí, es una de las cosas que más me gusta del cine, la verdad. Si tuvieras que destacar una de las mejores anécdotas que te quedan del rodaje, digamos, de la producción, ¿cuál sería, Kiro? Para mí, en los momentos que estábamos juntos filmando, en general, es por lo que yo hago cine, ¿no? A veces hay buenos días, hay malos días. Hacer una película también es, de alguna forma, ir construyendo. Tarkovsky decía, esculpir en el tiempo, y realmente yo creo mucho en eso, ¿no? El tiempo se va capturando. Hay días que son buenos, hay días que son malísimos, hay escenas que funcionan, hay escenas que son increíbles, que no quedan en la película. Ayer sí, obviamente, algunas señoras, algunas personas que nos han apoyado, porque la verdad es que han habido muchas personas que nos han apoyado en la película. Un poquito han renegado, porque no ha salido mucho de sus escenas, por ejemplo. Eso creo que es un poco, le duele a la gente, pero es parte de este trabajo, ¿no? Finalmente se filma mucho y se usa lo mejor, realmente. Pero la película está increíble. ¿A ustedes qué les parece? Sí, díganos, ¿qué les pareció el resultado? ¿Sí? No, la película, Kiro, está muy bien, más que todo el sonido, las imágenes. Los que actuamos también, ¿no? Por eso les invito a toda la pasta de Bolivia, que vayan a ver la película y así nos traten de apoyar también, ¿no? Y apoyar el cine boliviano siempre, ¿no? Porque está bien, está muy lindo, vayan a verlo. Gracias. ¿Qué personaje quisieras hacer? A ver, por ejemplo, ¿qué te quedaría por hacer en el cine? ¿Qué quisieras interpretar en el futuro? En el futuro, por eso, como le dije a Kiro, ya estaba ahí conversando más antes, como gracias a Dios ya me he vuelto padre, ¿no? Hace seis meses ya. Y hacer, ¿no? Una película, aunque una serie, ¿no? Con mi hijita, así le he dicho, como el seguimiento del gran movimiento, ¿no? La tercera parte. Entonces ya hay planes, ¿ya hay planes, Kiro? Hay planes, eso, no. Eso es todo, lo estoy diciendo, por eso, exactamente, lo estoy diciendo, haremos otro relaje, otras películas. ¿Felices entonces con el resultado? Sí, todo el mundo. ¿Sí? Alegremente y por eso, igualmente quisiera invitar, ¿no? A todo Bolivia, ¿no? Que el día de mañana es el gran estreno y invitarles que vayan con todas sus familias a ver, a disfrutar, ¿no? El gran movimiento. Bien, una última pregunta para Max, para que nos cierre con broche de oro. Buenos augurios, entonces, para el gran movimiento, Max. Sí, buenos augurios, Renita. Yo digo que a Kiro le vaya bien y a toda la producción de sus cabones, Renita. Pues nada, entonces nosotros estaremos mañana al tanto de este estreno y de las impresiones de la gente. Yo les agradezco a cada uno de ustedes y a Kiro, por supuesto, que también nos ha facilitado la información. Ya no es la primera vez que le tenemos acá en Latidos, pero estamos muy expectantes. Yo mañana estoy en primera fila ahí para poder ver el filme porque no he podido ir, Kiro. Pero mañana ya me lo debo y así que les estaré viendo y ya les estaré contando no más. Así les agradezco entonces a ustedes y a todos los televidentes que nos han estado también viendo y acompañando en estos minutos que hemos estado compartiendo con los protagonistas del gran movimiento y, por supuesto, a Kiro, a quienes les deseamos muchos augurios con esta película que ya sabemos que ha tenido un tránsito largo, pero que le queda todavía, ¿verdad? Justamente así. Entonces, mañana nos estamos viendo en el cine con las familias, con todo el público boliviano que está esperando el gran movimiento. Y de este modo nosotros agradecemos, ya le decíamos, a los protagonistas del gran movimiento, el segundo largometraje de Kiro Ruso que se estrena mañana en las salas de cine bolivianas. Así que usted no se lo puede perder. Una película que ya ha tenido un tránsito por festivales internacionales inmenso y también muchísimos logros.